¡Suscríbete al canal! Fue un día difícil, creo que no sé cómo ustedes se sienten, yo me siento un poco frustrada con lo que pasó ayer. Yo también, o sea, tuve muchas pasadas, no hice mis puntos, entonces me siento que dejé el equipo caerse. Y en el vaquero, ¡lanza! Y el vaquero Kelvin Noé Rentería pone la primera victoria del día, Horacio Gutiérrez Jr. pone su primera victoria del día, 7 a 4. No me gustó perder los 20 mil dólares, igual el extra básquetbol, el beneficio del entretenimiento tampoco. Lo que nosotros estamos sintiendo por un día, los azules literal lo sintieron por todos los días que nosotros estuvimos ganando. La verdad que se siente horrible, pero algo muy importante y es que no podemos dejar que se inviertan los papeles, no podemos dejar que ahora ellos tengan esa racha de tantos días buenos. Hay que meter el ánimo, sé que es difícil porque falta gente en el equipo, pero yo sé que podemos, somos un equipo fuerte. Bueno, yo espero que no sea tampoco nada grave lo de Vivi, pues que ahí jugando el extra básquet se lastima un poquito el tobillo, pero estoy segura y espero, pues la verdad, que pues ya pueda jugar hoy. Somos dos hombres con cuatro mujeres, entonces los dos hombres van a tener que pasar muchas veces, o hay una gran responsabilidad de poder anotar esos puntos. Yo creo que si nuestra mente está bien, vamos a poder resolver todo. Lo más importante es la mente porque los circuitos los sabemos hacer muy bien, todos físicamente, afortunadamente estamos bien, es cierto, pues Vivi que espero que no sea grave y espero que pueda jugar hoy, pero es esto, creo que si esto está bien, si todos ponemos nuestra cabeza bien, nuestra mente bien puesta y conectada, vamos a lograrlo. Gente fuerte, vamos equipo que podemos. ¿Qué onda, Kel? ¿Cómo andas? Yo, ¿qué? Bien, bien, aquí alistándonos. ¿Ya te sientes un poquito mejor? Sí, ya, fue, ves a Dios que solo fue el puro susto, nada más el puro, la torcedura, pues una torcedura leve, y pues en el momento que sentí que se me dobló, como que yo mismo me dejé ir, como para no estar tan tenso. Aquí está el vaquero, se cae el vaquero, se resbalaba el vaquero. Está teniendo problemas en la pierna derecha el vaquero, Kelving no es rentería. Sigue batallando el vaquero. En el momento como que lo sentía, lo sentía, pues el tobillo estaba caliente y sentía un poquito de dolor, por eso como que dije, no, tengo que dejar de, en caso de que se diera otra ronda, dije, dejar de correr. No, si de hecho se veía en tu cara, que en realidad, o sea, si te dolía, por eso pensamos, la va a parar o va a seguir, pero pues gracias a Dios que ya no es tanto. Por la adrenalina que tiene uno y pues dices, no, quiero terminar, quiero terminar, ¿me entiendes? Kelving tuvo una pequeña lesión, se falseó un poco el tobillo, pero hablé hoy con él y se mencionaba muy entusiasmado, muy feliz porque no le dolía tanto al parecer, entonces esperemos que hoy regrese para seguir sumando, porque esta semana se va a pintar de azul. Se siente muy bien, pues, ganar en equipo, es una energía... Distinta, muy distinta. Increíble, sí. Y pues nada, esos 20 mil, pues lo dividimos entre cinco y wow, creo que cuatro mil, pues. Entonces la verdad que es muy bueno, ya hace falta, ya hace falta creo que meterle al cochinito y nada, yo creo que de aquí para adelante vienen cosas mejores, muchos beneficios. Somos cinco ahorita y pues la verdad eso nos beneficia mucho, ya que lo que ganemos económicamente, pues nos da un chanchito más a nuestras cuentas. Tú también has mostrado, pues, un cambio increíble, has estado haciendo puntos muy importantes, la verdad es que desde que fuiste a la eliminación contra Kari, pues la verdad que sí cambiaste, tú dijiste a mí que yo sé que tengo que echarle más ganas, tengo que, pues en cierta forma llenar ese espacio que dejó ella, y lo has estado haciendo, se ve un equipo nuevo, renovado, creo que lo estamos demostrando, faltan muchos días por venir, pero nada, estoy feliz de que el grupo va dando un paso a la vez, vamos subiendo y yo creo que va a haber equipo azul por mucho tiempo. ¡Gracias!